En este video hablaremos sobre lo que significa soñar con el arco iris. El arco iris es un fenómeno natural que ha capturado la imaginación de la gente desde hace siglos, y en el mundo de los sueños puede tener un significado muy especial. ¿Qué podría representar soñar con un arco iris? Vamos a explorar algunas posibles interpretaciones. En general, soñar con un arco iris se interpreta como un símbolo de esperanza y promesa. El arco iris es un fenómeno que ocurre después de una tormenta, lo que lo hace un símbolo de que algo bueno puede venir después de tiempos difíciles. Si te encuentras en un momento difícil en tu vida, soñar con un arco iris puede ser una señal de que las cosas van a mejorar. Además de la esperanza, el arco iris también puede representar la diversidad y la unicidad. Si en tu sueño, el arco iris tiene colores brillantes y vibrantes, esto podría indicar que estás abrazando tus diferencias y aceptando la diversidad en los demás. También podría ser un signo de que estás en un camino positivo en tu vida y que estás abrazando tu verdadero yo. Es importante recordar que el significado de tus sueños siempre dependerá de tu situación personal y de los detalles específicos del sueño. Por ejemplo, si en tu sueño estás caminando hacia el arco iris, esto podría significar que estás en busca de una meta importante en tu vida. Si estás viendo el arco iris desde lejos, puede ser un signo de que estás tomando un enfoque más pasivo en tu vida y necesitas tomar medidas más activas para alcanzar tus objetivos. Suscríbete para más videos.